¡Es el weekend! No, no el cantante. El gap entre Friday y Monday. Si están desganados y este fin de semana no piensan hacer nada, quizás esta siguiente historia les sirva de ejemplo y motivación. Rubén Jara es un joven boliviano de 24 años de edad. A él le amputaron las piernas después de un accidente vehicular hace 6 años. Uno de sus amigos subió este video en Facebook y con más de medio millón de reproducciones, ya es una sensación viral. Rubén no ve su silla de ruedas como un obstáculo para bailar la música de su tierra, como vemos en este ensayo de su fraternidad. Nada es imposible. En el video observamos a esta chica practicando con su flauta al mejor estilo de Kenny G. Pero la tortura es demasiada para este felino que al no poder hablar, opta por detenerla de una manera o de otra. Al parecer, ella no entiende el mensaje y trata otra vez. Bueno, este anillo no va a tenerlo. La mejor manera de comenzar el fin de semana es en un estado de relajación. Por ello, los invito a disfrutar de esas imágenes terapéuticas cortesía de Slow Mo Guys que grabaron en cámara lenta. Gelatina de colores siendo golpeada por una raqueta de tenis. No se olviden de seguirnos en Instagram, Twitter y Facebook. Y bueno, por supuesto, visitarnos en Telemundo.com.